¡Suscríbete al canal! Sí, una no te iba a regalar. Claro. La gente no tiene una planta. O tienes plantas o no tienes. Claro. Ahora tienes plantas. Sí, y varias. ¿Pedimos la cuenta? Yo ya pagué cuando fuiste al baño. Ah, ¿cuánto era? Nada, yo invito. ¿Vamos? ¿Ya pensaste cómo las vas a llevar a tu casa? No, tú cómo las trajiste. No puedo decirte. Es un regalo. Ah. No puedo decirte. Gracias.